Hola, muy buenos días a esta segunda masterclass del módulo de introducción a la responsabilidad social corporativa. En la anterior masterclass dábamos una visión hasta cierto punto preocupante o negativa de la situación y podría parecer que estamos abocados realmente a no tener salida, realmente a un mundo, a un planeta que perdido en su propio egoísmo camina hacia una especie de extinción de su propio modelo. Bueno, a veces surgen iniciativas que nos permiten tener un ápice de esperanza, movimientos o intentos de marcar una pauta, de hacer una hoja de ruta, unos hitos que permitan cambiar la forma en la que suceden las cosas o al menos sí mejorar la forma en la que suceden las cosas. Así, de esta forma, a principios de los años 2000, a principios de este siglo, hay una iniciativa por parte de Naciones Unidas y todo su entorno que marcan esas pautas en cuatro capítulos, que es la llamada Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra realmente es un poema, es un poema de lo que debería ser nuestro modelo de convivencia entre nosotros y con el planeta, pero además sería un modelo de convivencia obvio, porque es el único que nos llevaría a la supervivencia de la especie y a la supervivencia del modelo de sociedad tal y cual lo tenemos concebido, evidentemente con ciertos cambios, que es en cierta medida lo que pretende la responsabilidad social corporativa, es hacer compatible nuestra forma de hacer las cosas con un modelo de sostenibilidad a futuro. Bien, la Carta de la Tierra tiene varios bloques que vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Hay un primer bloque que es abogar por el respeto y el cuidado a lo que se llama la comunidad de la vida, y la comunidad de la vida entendida como una globalidad en la que personas, animales, plantas y ecosistemas interactúan. E interactúan, como decía Lovelock, como un concepto de Gaia, como un concepto de organismo, que interactúan unos con otros de tal manera que si una parte del sistema sufre un daño, el resto se ve perjudicado. Bien, los cuatro puntos que la Carta de la Tierra marca en ese capítulo dedicado al respeto y cuidado de la comunidad de la vida, el primero es obvio, el primero es que hemos de respetar la tierra y la vida en toda su diversidad, básicamente porque nosotros formamos parte de esa tierra y de esa vida. El segundo, cuidar la comunidad de la vida, entendida como esa comunión que hemos dicho global, con entendimiento, compasión y amor. Yo sé que no es muy común utilizar estos términos en este mundo empresarial, hablando de compasión y de amor. Realmente, si no amamos el planeta en que vivimos, poco sentido tiene este mundo. No encontraríamos sentido a la vida, con lo cual creo que realmente este punto es fundamental. Luego hay un tercer punto que es construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Cada uno de los términos ha sido perfectamente pensado antes de incluirlo en la Carta. Tenemos que construir sociedades, pero las sociedades han de estar basadas en la democracia, en el juego igualitario y en la igualdad de oportunidades. Yo sé que cuando miramos a la calle o abrimos el periódico, lo que vemos no es exactamente esto, sino probablemente todo lo contrario. Pero cuando hacemos un salto más al pasado y comparamos, a lo mejor, décadas, o comparamos siglos incluso, sí ha avanzado, sí hay un cierto avance en este sentido. Lo que pasa es que a lo mejor el ser humano es más lento en su avance de lo que nos gustaría o de lo que debería. El cuarto punto de la Carta de la Tierra plantea asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Si queréis que os diga la verdad, a mí esta definición me gusta más que la tradicional de Brochard de Brunan, de desarrollo sostenible. Viene a decir lo mismo, pero no habla tanto de recursos y de necesidades como de los frutos y la belleza de la Tierra. Porque realmente es eso lo que tenemos que preservar. La Tierra que tenemos es un mágico ecosistema y es justo y es necesario que las generaciones futuras puedan disfrutar de lo mismo. Este es el primer bloque que creo que es fundamental porque es el sustento para todos los demás. Si no existe esto, si no existe este respeto hacia la vida y hacia el propio planeta, poco da igual lo que hagamos de más. Bien, una segunda parte fundamental que ya vamos, digamos, seccionando en esta Carta de la Tierra es abogar por la integridad ecológica. Básicamente los cuatro puntos de esta parte que están en la Carta de la Tierra dicen que debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas y de los sistemas ecológicos de la Tierra con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Este punto es especialmente importante si tenemos en cuenta que nos estamos enfrentando actualmente a la sexta extinción del planeta. Es decir, hay muchas posibilidades, según nos cuentan, de que antes de 2050 la mitad de las especies del planeta se hayan extinguido. Y se hayan extinguido por acción directa del ser humano. Sinceramente creo que es fundamental que esto lo tengamos muy en cuenta porque si somos capaces de hacer algo tan salvaje como extinguir una extinción mayor que la que hubo cuando los dinosaurios y además hacerlo en un tiempo mucho más breve porque aunque nos parezca, por muchas películas que hemos visto, que caía el meteorito y el meteorito mataba a todos los dinosaurios, en realidad esa extinción ocurrió en casi un millón de años. Entonces, nosotros lo hemos conseguido en 100 años. Eso es un instante en la vida de la Tierra. Luego nuestra capacidad destructiva es mucho mayor y por lo tanto nuestra capacidad reconstructiva tiene que ser también mayor. El segundo punto de este bloque de integridad ecológica dice que debemos evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Esto es fundamental. Aquí hemos hablado mucho de el que contamina paga. Yo lo rompo, yo lo pago. No. Hay que intentar no romper. Hay que intentar no dañar. Hay que intentar no destruir. Hay que intentar no extinguir. Y cuando no tengamos claro si nuestras acciones producen un efecto, pero tengamos la sospecha, deberíamos cuando menos ser cautos. Esto es muy evidente y muy obvio. Lo que pasa es que no es tan común. Lo evidente y lo obvio, como decía aquel, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues esto es algo que nos pasa mucho. Vale, vamos con el tercer punto. El tercer punto dice que debemos adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Este es un punto muy profundo. Es un punto profundo porque habla de la producción, el consumo y la reproducción. Realmente, hablemos del consumo de recursos, lo cual es aberrante, porque en un planeta finito, si consumimos recursos de manera creciente, antes o después vamos a encontrar los límites del crecimiento. Y eso va a provocar fracturas brutales. Es fundamental que adoptemos patrones de producción que planteen y permitan la economía circular como una forma de sostener la economía de manera que la regeneración, la capacidad regenerativa de la Tierra, que es la clave, sea capaz de suplir aquello que hemos consumido. De hecho, el siguiente punto es efectivamente eso, es tener en cuenta la capacidad regenerativa de la Tierra. La Tierra tiene una capacidad brutal, es la mayor fábrica que podemos conocer, fábrica de alimentos, fábrica de aire, fábrica de recursos, pero no es infinita y no es ilimitada. Y lo que tenemos es que adaptar nuestro ritmo de utilización de esos recursos a la capacidad de la Tierra para producirlos. Bien, el cuarto y último punto del bloque de integridad ecológica va dedicada al tema de impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promovir el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido, que es básicamente, para hacer hay que saber, para conocer hay que estudiar. Debemos realmente dedicar esfuerzos, dedicar recursos a conocer qué está pasando, a conocer hasta qué punto los ecosistemas están en riesgo, hasta qué punto no estamos forzando esos ecosistemas. Y buscar formas para no hacerlo, pero eso no aparece como una idea feliz que se nos ocurre un día. Eso hace falta estudiarlo, con cuidado y con atención. Y hace falta realmente preocuparnos por ello. Hay que estudiar esa sostenibilidad ecológica como medio para lograrla. Bien, el tercer bloque es un bloque fundamental, es un bloque que a veces olvidamos. Y es que nada de lo anterior tiene sentido si no lo hacemos con una base en la justicia social y económica. En un mundo como el actual, en el cual las diferencias económicas se están acrecentando, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Entonces, realmente, una carta de la tierra tiene que tener una parte que trate de luchar contra esto. En ese sentido, el primer punto, evidentemente, debe ser, y debemos luchar todos, por erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. La pobreza realmente es éticamente injusta, éticamente inaceptable, socialmente inviable y medioambientalmente suicida. Porque realmente, cuando alguien no tiene para comer, yo no le puedo decir que no arrase un bosque. Yo no le puedo decir que no mate un animal, aunque eso suponga que ese animal se extinga. Lo que debemos es anticiparnos a ese problema y luchar contra la pobreza. Los objetivos del milenio no se han conseguido y ahora queremos hacer unos nuevos objetivos del milenio. Realmente, realmente, con una pequeña parte de lo que se destinó a rescatar bancos en Europa Occidental, se podría haber erradicado el hambre en el mundo. Y esto es así, y hay que decirlo así. Luego debemos claramente poner nuestras prioridades en orden. Y esto es cosa de las empresas, de los gobiernos y de cada uno de los ciudadanos. El siguiente punto que plantea la Carta de la Tierra es que debemos asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Para conseguirlo primero, hace falta esto segundo. Hay que promover el desarrollo humano. De manera que las personas formadas, desarrolladas e informadas sean capaces de dirigir ese cambio de rumbo que hace falta. Para eso es importante afirmar la igualdad y la equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a las oportunidades económicas. Mientras mantengamos las diferencias económicas, sociales y culturales que existen, es imposible realmente luchar por un desarrollo sostenible. Mientras hombres y mujeres no tengan los mismos derechos y deberes, no podemos luchar por un desarrollo sostenible. Mientras todas las personas no tengan asegurada una educación, una salud, una sanidad y como mínimo una oportunidad de desarrollo de sus necesidades económicas. Todo lo que hagamos no servirá para nada. Realmente es algo que si yo formara parte de ese 10% más rico, debería plantearme por supervivencia. Porque en un momento dado, el 90% más pobre, a lo mejor no será más rico, pero se planteará que el 10% son menos y el 90% son más. Cada uno que saque sus consecuencias. Bien, el cuarto punto de la parte de justicia social y económica de la Carta de la Tierra, dicen que debemos defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual. Con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Tampoco podemos caer en el buenismo occidentalista, de nosotros tenemos la verdad. Como los griegos inventaron la democracia, ya nosotros tenemos capacidad para implantarle y decirle a cada pueblo lo que debe o no debe pensar. Mientras se cumplan los preceptos del punto anterior de igualdad, de equidad, de salud y de cuidado del medioambiente y educación, realmente debemos respetar a los pueblos indígenas. Debemos respetar a las minorías. Y no debemos hacer una especie de integración por la abolición de las diferencias. Las diferencias es lo que da riqueza cultural a este planeta. Con lo cual es algo que no es ni bueno ni malo, porque tampoco es que nuestro mundo sea perfecto. En ese sentido, la bienestar espiritual es fundamental. Eso implica libertad de culto, siempre que los cultos respeten a las personas y al medioambiente. Pero debemos ser capaces de dejar a la gente pensar y creer para ser personas. Porque lo que nos hace personas, lo que nos hace, entre comillas, animales superiores, no es nuestra fuerza, no es nuestra velocidad, no es nuestro tamaño. Si fuera por todas esas cosas, hace millones de años que nos habíamos extinguido. Es nuestra capacidad de pensar. Y todos los seres humanos tienen derecho a ser seres humanos y, por lo tanto, a pensar. Y ese es un derecho inalienable. Bien, y el último punto, el último punto del último bloque de la Carta de la Tierra es aquel que propaga la democracia, la no violencia y la paz. De hecho, sería un poco el punto que aboga por la humanidad del ser humano en la parte positiva que tiene, en la parte que lo hace humano y no en la parte que lo hace ente salvaje. En ese sentido, los cuatro puntos en los que se marca este último capítulo dice que, obviamente, debemos luchar. Y este es uno de los objetivos que cualquiera que pretenda hacer algo de responsabilidad social corporativa o que se le parece debe tener en cuenta. Y es que debemos fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, la participación inclusiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Una verdadera democracia implica un verdadero acceso a la justicia igualitario. No podemos tener una justicia para ricos y una injusticia para pobres. Eso no es viable como sistema. La democracia no sería democracia. Sería una pseudo-democracia. Y esto es algo que se deberían hacer mirar muchas de las sedicentes democracias del mundo. El segundo punto es que debemos integrar la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades y el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. De nada sirve que nuestros alumnos, que nuestros escolares, que nuestras universidades hagan técnicos matemáticos físicos magníficos con una ausencia absoluta de valores. Es fundamental que formemos en valores, que hagamos una educación en valores, suplementaria y complementaria y transversal a toda la demás. Y que además eso se integre en los programas docentes y sea generalizado en todo el planeta. Una humanidad sin valores no es humana. El tercer punto es que debemos tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. De acuerdo, nosotros hemos sido dotados con una mayor inteligencia, pero ¿acaso eso nos da mayor derecho a la vida? ¿Acaso eso nos da mayor derecho a disfrutar del planeta Tierra? Yo creo que no. Con lo cual, si somos superiores intelectualmente, también debemos serlo en nuestra capacidad para tratar bien al resto de seres vivientes con los que compartimos este planeta y además de los que depende en muchos casos el equilibrio del propio planeta, que es nuestra casa y es nuestro sustento para la vida. Y el último punto es un punto general, pero sin el cual los otros 15 puntos de la carta no se pueden poner en práctica, que es promover una cultura de tolerancia, de no violencia y de paz. Sin paz, cualquiera de los anteriores puntos no es posible. Y una cosa importante, la paz no es la ausencia de guerra, es más que eso. Todo eso es lo que marca un camino, unos hitos que creo son fundamentales y que pueden darnos una oportunidad para saber hacia dónde caminamos cuando nos planteamos, vamos a hacer responsabilidad social corporativa. Bien, tengamos la carta de la Tierra, pinchémosla en un corcho y de vez en cuando leámosla y veamos si lo que estamos haciendo camina hacia ese objetivo. Sé que el objetivo es muy ambicioso, pero os digo una cosa, el que no se marja objetivos ambiciosos nunca los alcanzará. Muchas gracias.